Pórtese bien, y yo me portaré bien con usted. Y coma algo, ¿no? Si no, se enfermará. No, enfermaré si sigo escuchando su voz. Le advierto que mi paciencia tiene límite. Compórtese y tendrá sus privilegios. No, quíteme las esposas, y empezaremos a entendernos. Pero sabe que no lo puedo hacer, porque si lo hago, en el mismo momento usted intentaría escaparse de aquí y yo tendría que matarla. Pero esto es algo que precisamente no quiero hacer. Me va a matar de todas formas. Basta ya. Eso dependerá de su querido Tomás. ¿Qué quiere ponerle en su contra? Pues se equivoca. Yo misma le he dicho que desobedeciese sus órdenes. Reconozco que usted me tiene admirado por su valor. Y no me extraña nada que Tomás esté loco por usted. Por eso hará lo que le digamos. Ningún hombre sería capaz de permitir que matasen a una mujer como usted solo por hacerse el héroe. Petrov. Soy Contreras. Hola, camarada. ¿Alguna novedad o es una llamada de cortesía? Dentro de cuatro días el doctor Martos tiene una cita en el pardo. Doy por hecho que será para inyectarle la heparina al caudillo. Muy bien. Veo que se está tomando la misión en serio. Sabía que necesitaba solo un empujoncito para empezar a trabajar. Ahora cumpla su palabra y suelta a Rosa. Por supuesto que lo cumpliré. Rosa saldrá de aquí sana y salva en cuanto haya cumplido la misión. Escuche, Petrofi. ¡Escuche! Su querido Tomás está moviendo ya los hilos para sacarla de aquí. Es fascinante la conducta humana. Cualquier hombre con una motivación adecuada por muy capitalista que sea se convierte en un comunista eficaz. Cínico de mierda. No me gusta cuando usted pierda las modales, señorita. ¿Acaso le gustó en otro momento? ¿En la mayoría?